Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Y hoy estamos de nuevo en la serie de probando los TikToks más virales de Minecraft Deciros que hoy tengo varios TikToks que yo creo que no van a funcionar, pero si funcionan me voy a sorprender un montón Ya que me flipan, están muy guays, así que gente vamos a empezar con el vídeo de hoy Estamos aquí en Minecraft Bedrock, como ya sabéis, deciros que estoy en mi mundo de los TikToks O sea, este mundo está lleno de cosas completamente locas Así que vamos a empezar con los TikToks de hoy Deciros que el primer TikTok lo tengo ahora aquí mismo delante, vale, así que me voy a poner en F5 Voy a darle ya al F1 y lo vamos a hacer en un sitio que tenga un poco de espacio Mismamente, aquí, mismamente aquí, este sitio es perfecto Así que lo primero que vamos a hacer va a ser coger bloques de madera Vamos a hacer aquí 1, 2, 3, vale, perfecto Aquí en medio vamos a poner un raíl activador Y a los dos laterales vamos a poner los raíles detectores Después... ¡Ay no, 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 no! Ya estoy cometiendo un error, ya estoy cometiendo un error que voy a arreglar ahora mismito, eh Estamos poniendo mal un raíl porque tengo que poner este raíl El raíl propulsado, vale, lo tenemos que poner aquí en medio Ahí está, ahora sí que sí Y luego a los laterales tendremos que poner otros bloques de madera Uno por aquí, uno por aquí Y luego ya uno más que va a ser el que haga la cuesta para que la vagoneta caiga, vale Así que vamos a darle al play que yo mientras lo estoy viendo por aquí Que es un poco complicado, ya os lo digo Vamos a poner esto tal que así Perfecto, ahí está Vale, 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 se viene, se viene, se viene, se viene Y ahora vamos a necesitar una cosita Que, 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 que se llama estandarte en el Minecraft normal No sé cómo carajo se llama aquí Voy a buscar estandarte a ver si sale Pero probablemente no salga Porque es que los nombres aquí son muy raros Vale, a ver, a ver, pensemos ¿Cómo se puede llamar aquí el estandarte este que es como el cuerpo de un personaje de Minecraft? Aquí está, soporte para armaduras Vale, se llama soporte para armaduras Aquí lo tengo, vale, vamos a poner el primer soporte tal que así Y vamos a poner el segundo soporte tal que así Perfecto, tenemos los soportes puestos Y ahora básicamente vamos a buscar las cabezas Vamos a coger dos cabezas de Steve Vamos a quitar ya esto por aquí Y vamos a coger lo que viene siendo un poco de armadura Vamos a coger esta espada Vamos a ponerle la espada de Iron Y luego en el otro vamos a quitar esto por aquí Vamos a quitar esto por aquí ya también Vamos a ponerle la cabeza del señor Steve Ahí está, la cabecita por aquí A este le vamos a poner esto y esto Vale, cógela Ahí está, perfecto Y al otro le vamos a poner pues la espada de diamante Pero le vamos a poner una pechera de oro Ahí está, vale, perfecto Vamos a poner esto por aquí Y esto por aquí, me estoy riendo porque el tiktok Si sale va a ser muy guapo, vale Así que ahora vamos a poner esto por aquí Vale, esto tal que así Vamos a romper esto y lo vamos a poner así Y vamos a romper este Y lo vamos a poner así Ya estaría casi todo listo Ahora simplemente falta lo que viene siendo Activar pues uno de nuestros Pues luchadores Por así decirlo Vamos a poner esto aquí tal que así ¡Pum! Ahí está Vamos luchador Vamos luchador Actívate Lucha Lucha Luchador No, yo no Vale Tiene que caer Vale Activamos el primer luchador Activamos el primer luchador Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Vamos a ver si podemos ponerlo ahí Ahí está No No Ahí está Vale Ahí están Ahí están luchando Ahí están luchando No, pero ¿por qué se ha quedado trabado? Venga, baja otra vez Baja otra vez Ahí está Baja lucha Lucha Ahí lo tenemos Pues gente Sí que funciona Este primer tiktok Como veis Cuando ponemos a los dos personajes Sobre las vagonetas Pues comienzan a luchar Comienzan a luchar ahí En una batalla acampal Así que sí Chicos Este tiktok Sí que funciona Este tiktok Es muy guay La verdad es que en el tiktok original Se estaban como todo el rato Como uno contra uno Estaban como bajando y pegándose Los dos míos están como sube y baja Y se están ahí metiendo espadazos A lo loco Pero bueno Igualmente el tiktok Tengo que decir que funciona Y que es bastante original Así que este primer tiktok Sí que funciona Deciros que mira A veces se quedan atorados Pero igualmente el otro llega Le mete un empujón Y se vuelven a activar Lo importante es que el tiktok Madre Se van a cargar la oveja Madre mía La oveja aquí de espectadora Pero bueno Lo importante es que el tiktok Sí que funciona Así que Nos vamos al siguiente tiktok Para el siguiente tiktok Que lo tengo también ya por aquí Son varios en uno ¿Vale? El primero Es un tiktok Que es una movida muy fuerte Que a mí en el anterior vídeo De probando tiktoks Me pasó Y muchos de vosotros Me dijisteis Que no le encontrabais Tampoco el sentido ¿Os acordáis de cuando yo puse una cama? Puse un aldeano Hice de noche Y el aldeano salió volando Pues básicamente Al parecer hay un fallo Que está en las últimas actualizaciones De minecraft Que si nosotros ponemos Un aldeano ¿Vale? Aldeano Aquí está Ponemos un aldeano Y ponemos una cama Un aldeano de los otros Un aldeano de estos No sé si es de estos O de los otros Creo que es de los de zombie A ver ¿Aldeano zombie? No, no, no Aldeano zombie no Es un generador de aldeano normal ¿Vale? Si nosotros ponemos Una cama ¿Vale? Vamos a poner una camita Tal que así Vamos a hacer de noche Time set night Ahí está Y vamos a poner al aldeano aquí Que se duerma en la camita ¿Vale? Vamos a intentar Que se duerma en la cama Vamos a intentar Que se duerma en la cama Vale ¡Ey! No Intenta Intenta dormirte en la cama Aldeano Intenta Dormirte en la cama ¡No! Levantarse Quiero intentar Que se duerma un aldeano Ahí Vale Ahí está Y venimos por aquí Y lo empujamos ¿Vale? Podemos ver que a nosotros Este tiktok No nos funciona Realmente O sea No sé cómo No sé cómo está hecho Lo del vídeo Pero supuestamente dice Que en la última actualización De minecraft Hay un bug Que cuando tú te acercas Al aldeano Cuando está en la cama Supuestamente Supuestamente Lo empujas Y el aldeano Se sale volando O sea Vamos a coger El guardián anciano Porque igual es con este No estoy seguro ¡Ah! ¡No! No, estará Me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado Pensaba que era el aldeano Pensaba que era el aldeano Quiero este No sé Es que con estos nombres No me No, no, no Este tampoco es No, carajo Vale, no No es este ¿Dónde está el aldeano este? A ver, a ver, a ver Es que No, no, no No entiendo estos nombres Quiero, quiero el aldeano Este raro Generador Generador Aldeano No, es que no se va a llamar así ¡Ah! ¿Cómo lo llamo? Vale, gente Pues ya tengo Al que quería El que quería Era el generador De embocador Vamos a ponerlo por aquí Vamos a intentar Que se duerman No sé si este se duerme Es que no sé si es este Pues, gente Este TikTok Yo creo que lo vamos a dar Por fallido Creo que no funciona Ya lo he probado Con un montón De bichos distintos Y no me funciona Probarlo vosotros A lo mejor es en otra versión Si sabéis en qué versión Decídmelo por los comentarios Y en el próximo vídeo Que haga de probando Los TikToks Más virales de Minecraft Pues lo repetiremos Pero yo no he encontrado El bug en el cual Ponga a dormir al aldeano Yo lo empuje Y este salga flotando En mi vídeo anterior De probando TikToks virales Como ya os digo Funcionó Funcionó de manera Completamente aleatoria Porque yo no tenía ni idea Pero en este No soy capaz De que funcione Así que Vamos al siguiente TikTok Vale, gente Pues aquí estamos En el último TikTok Y ya os digo de antemano Que este TikTok Me parece una maldita locura O sea, yo no sé Si esto funciona o no Entiendo que sí Porque el TikTok Tenía muchísimo apoyo Así que prepararos Porque probablemente Vayamos a ver Las escaleras Más extrañas De todo Minecraft O sea, literalmente Las escaleras Más difíciles Y más extrañas De todo el maldito Minecraft Que he visto en mi vida O sea, jamás Había visto Este tipo de escaleras Con esto yo os digo Prácticamente todo O sea, yo creo que Si esto funciona Vamos a flipar todos Bastante Ya que ya os digo De antemano Vuelvo a repetiros Que es una cosa Alucinante Que yo jamás Había visto Pero jamás De los jamás Así que Por lo primero que todo Vamos a hacer un agujero ¿Vale? Vamos a hacer un agujero De varios bloques De profundidad ¿Vale? Así nos vale De tres bloques De profundidad Como mínimo Y lo siguiente Pues vamos a poner Aquí ¿Vale? Lo primero que vamos a poner Va a ser un cofre ¿Vale? Después del cofre Vamos a poner a la derecha Una losa En el suelo pegada Luego en la parte de arriba Vamos a poner un panel De cristal Tal que así ¿Vale? Que lo necesitamos romper Esto por si acaso También lo voy a romper Ahí está Y luego en la derecha Vamos a poner Una campana Luego en la parte de arriba Vamos a poner la campana Así Luego en la parte de arriba Vamos a poner por aquí Un pastel ¿Vale? Vamos a comernos el pastel Hasta que le quede El último golpe Así Ahí está Y luego en la derecha Vamos a poner aquí Una trampilla Y la vamos a bajar En teoría Gente En teoría Prepararos para lo que os voy a decir Si yo camino hacia adelante Esto lo subo Como si fueran escaleras normales Del minecraft No tengo ni idea Así que vamos a probarlo En 3 2 1 Si funciona Quiero que automáticamente Todo el mundo que esté viendo el vídeo Deje su like Y se suscriba Porque ya os digo Que son las escaleras más alucinantes Que he visto en minecraft Así que vamos adelante En 3 2 1 Ya Vale 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 Creo que funciona Creo que funciona Pero puede que hayamos cometido algún error ¿Eh? Puede que hayamos cometido algún error A ver En teoría En teoría parece que empieza funcionando Pero aquí se traba Aquí se traba ¿Y por qué se traba? ¿Dónde está el error? El error está en el pastel A ver Vamos a probar A comerlo un poco más A ver ¿Cuántos toques le da el pastel? Vale Pone la trampilla ahí Y en teoría sube Así que Vamos a ver de nuevo Cuántos toques le da el pastel Para comérselo A ver Estamos justo viendo el vídeo ¿Vale? Vamos a ver cuántos hace Cuento 1, 2, 3, 4 Vale Vale Hace 4 Hace 4 1, 2, 3, 4 Y en teoría ahora si subo No gente Se traba No A mí me parece que no me funciona ¿Eh? A ver A ver A lo mejor es porque tengo que poner primero la campana No No A mí A mí me sale como que no me funciona Este Ah, vale Porque falta un bloque aquí al lado Vale, 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 vale Vale, creo Vale, vale, vale Gente, lo tenemos Vale Ahora tengo que poner esto aquí 1, 2, 3, 4 Vale Esto va así Vale Ahora Ah, vale Porque tengo que mantener este bloque aquí Ahora ponemos la campana aquí Vale Ahora ponemos la tarta aquí 1, 2, 3, 4 Y vamos a poner aquí la Aquí está Trampilla En teoría, gente En teoría Ahora sí que tiene que funcionar Así que prepararos Porque si viene 3, 2, 1 No No Me temo que no, eh Me temo Me temo que este TikTok es una farsa, eh Me temo que este TikTok es una farsa Lo estoy viendo aquí ahora mismo Estoy flipando Porque a él le funciona perfecto Pero me temo Que este TikTok no funciona, gente Me temo que este TikTok no nos funciona No sé cómo lo ha conseguido esta persona O sea, no sé cómo lo hace Pero no, no, no funciona O sea, no funciona, amigo O sea, a mí me ha estimado Amigo, a mí me ha estimado Yo me siento estafado, amigo Me siento estafado A mí no me funciona Gente, si os funcionan a vosotros estas caras Ponedmelo también por los comentarios No sé si estoy haciendo algo mal o no Creo que lo he hecho de manera perfecta El TikTok funciona a la perfección Probarlo también vosotros Y decirme si os funciona Porque yo creo que debería de funcionar No entiendo qué es lo que hago mal Pero a la persona del vídeo le funciona a la perfección Así que, gente Si os ha gustado el vídeo Reventad la botada Y compartidlo con todo el mundo No te olvides suscribirte a mi canal Para no perderte ningún vídeo Tienes debajo todas mis redes sociales Y dicho esto Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós, chao, bye Y antes de que te vayas Quiero decirte que puedes hacer un clic en la izquierda O puedes hacer un clic en la derecha Pero tienes que hacer clic en alguno, eh Que yo me entero de todo Y si todavía no te has suscrito al canal Pues obviamente suscríbete Y activa la campanita Adiós